Una nueva modalidad de robo está siendo utilizada por los delincuentes en las principales avenidas de Lima. Ellos utilizan la técnica llamada el tablazo, que consiste en colocar palos y piedras en la vía, para que los vehículos se detengan y así arrebatarles todas sus pertenencias. Aquí vemos a este grupo de sujetos, llevar justamente las herramientas que van a utilizar para realizar sus fechorías en horas de la madrugada. Uno de los delincuentes aprovecha el tráfico generado por sus compinches, en el puente Santa María en San Martín de Porres, lanza una piedra para romper la luna del vehículo y arrebatarle la cartera a una pasajera. A solo unos metros, otro delincuente hace una maniobra similar. Esta peligrosa banda fue capturada tras un operativo de efectivos del Escuadrón Verde. Según señalan, también causaban terror en el puente Positos, Rayito de Sol y Puente del Ejército. Ni lloró porque me ha apagado de rame reciente en el hospital. Junto a este sujeto cayeron Johnny Ganto Aguailino, Luis Enrique Vargas Achahuanco, Jud Osorio Tinco y Daniel Requis Vázquez. En su poder se les halló un arma de fuego, quetes de pasta básica de cocaína y marihuana, piedras, navajas y bujías con que atacaban a sus víctimas. Asimismo, carteras, dinero y celulares, producto de sus últimos robos. Los efectivos policiales están tras los pasos de los otros dos integrantes de la banda, que lograron escapar.